Vamos con Libra, Libra, tal cual. La práctica física le hace bien, es una gran victoria personal, siga adelante, no se arranen en invierno. Y en el dinero se muestra escéptico con los demás, pero ellos se esfuerzan por cambiar y ser mejores. Tiene un defecto Libra, es feo que se lo diga a un público, pero se lo voy a decir. Valora mucho su trabajo y valora poco el trabajo de los demás. ¡Oh, qué malo! ¿Sabes que yo no voy a buscar un Libra que está demasiado? No, el Libra se exagera en su trabajo y disminuye el esfuerzo de los otros. Es malo. Eso tiene que valorar lo que los demás hacen por usted. O sea, el jefe Libra es el típico que no delega, que él siempre piensa que lo va a hacer mejor. Y siempre piensa que lo va a hacer mejor y cree que lo hace mejor y aunque los demás hagan lo que hagan, no es capaz de valorarlo lo suficiente. En el amor, el abrupto cambio de alguien lo tiene sorprendido. No puede creer lo bien que está pasando. Usted aún no sabe si creerle o no, pero créale, las personas cambian, pueden ser amorosas. De repente los hombres Libra en especial son medio descreídos en el amor y todo el rato desconfían. Las mujeres no, son mucho más fuertes de carácter. Pero si usted es un hombre Libra, crea en todo lo que está pasando porque es el momento de ser feliz. No piense tanto. ¿Por qué no creen los Libras cuando está pasando esta situación tan agradable? Porque dicen nada, no. Porque la han pasado mal. Es una cuestión de hoy día, no más mañana ya va a volver a aparecer la mala onda. Los hombres Libras son un poco desconfiados. Oye, que atreve. Tal vez lo hacen sufrir mucho. Es que ha entretenido ese consejo porque me pongo en el plano de tener una pareja o algún pinche, está mala onda. Y de repente cambia de manera drástica. Y tiene que decir, este algo malo hizo. Porque está cambiado. Este algo malo hizo. Por eso no es lo mismo. Por ahí está la cosa, Hugo. Son medio flojones para el deporte los Libras. Entonces por eso si logran enganchar con algún deporte va a ser un triunfo personal. Que sigan. Que sigan. Una victoria. Y que sean consecuentes y constantes. En el trabajo, don Pedro, esta semana los Libras, ¿cómo van a estar ahí? Bueno, como le dije, en el trabajo haga equipo, pero confía en su equipo. No esté todo el rato pensando que el equipo está sacando la vuelta, que solo usted es el que hace el trabajo. No, ponga amor. El amor en el trabajo da espléndidos resultados. La impresión es que ellos ponen mucho de su parte también en la pega. Sí, se comprometen mucho. Y exigen lo mismo, entonces son súper exigentes también con el que está al lado. Exigen lo mismo. La persona a veces se lo da, pero son críticos y escépticos. Oiga, mira lo que dice aquí esta pregunta, perdón. A ver. Es que dice que depende de usted lo que ellos van a decir. Ah, caramba. Está muy pesado para Pedro. Darla dice, yo Libra, mi pololo, Acuario. Llevamos dos años, queremos ir a vivir juntos, pero la plata aún no nos acompaña. De usted depende, don Pedro. Ya. La plata depende de don Pedro. No está esperando que la plata la acompañen, váyanse a vivir juntos. Si por último se arriendan algo más chiquitito, parten, pero es rico ya partir ese proyecto, porque están esperando la plata, después van a decir no, la pega, después van a decir no, cuando mi tía vuelva a Estados Unidos, no, cuando... ¿Algo serio trajo alguna propuesta seria? Sí, pues. ¿Te pidieron matrimonio? ¿Le pidieron? Nada serio, puro sí. Pedro, espérate, me estás preguntando a mí, María Francisca. ¿Te pidieron matrimonio sí o no? María Francisca Rosa. María Francisca Rosa. No, Pedro. ¿Cuántas veces? No me han pedido, no. En la segunda parte del año le di... Pedro, no estoy ni pololeando. ¿Quién es? No estoy ni pololeando, Pedro, así que... Por favor, le viene algo, te lo ruego, yo no aguanto más su carácter. Pero me encanta cómo pasa el dato, pero me encanta cómo pasa el dato, así en la cámara. ¿Quién es alguien? Un bronceado con ese nuevo corte de eco. Con los menúsculos. Para encontrar a alguien, para encontrar a alguien. Ya no toquete tanto tú. Polito tiene una pregunta, ¿eh? Gracias, Polito tiene una pregunta, ¿eh? Gracias, Felipe. Polito, pongámonos serio. Hola, soy Lidia, lo dice una amiga. Mi pareja Tauro, tenemos nueve años de diferencia, yo 20 y él 29. Ambos fuimos padres antes de conocernos. Él me dice que tiene muchos planes. Conmigo uno de ellos es vivir juntos. A pesar de todos nuestros planes y lo que siento por él, el tema de vivir en la misma casa me da, dice, un poquito de miedo. ¿Cómo mirá con él? Podremos vivir juntos. Ella libra el Tauro. Sí, yo te encuentro un poco de razón. Porque cuando uno tiene hijos, a mí me pasó cuando quedé viudo, uno quiere criar a los hijos a su manera. Tómate un tiempo más. Tienes razón, tómate un tiempo más. Que se conozcan más los hijos, porque tienes hijos tú por un lado, él por el otro. Son muy jóvenes. Espérate un año, un año y medio, hasta que se conozcan todos bien, que el ambiente esté propicio. Y ahí se van a vivir, porque ya cuando hay hijos de por medio, es complicado llevar la pareja a la casa. Sobre todo si él también tiene hijos y que los chicos se puedan entender bien. Planifícalo con más tiempo.